La consolidación del programa de atención integral al paciente diabético es una de las prioridades del sistema de salud mayavequense. En este sentido se realizan los maratones asistenciales en diferentes territorios de la provincia. El objetivo de haber hecho la jornada de salud en Nueva Paz Los Palos es que cuenta con una población diabética de más de mil pacientes. De estos tienen una incidencia, al menos de 40 pacientes pueden padecer úlceras en sus pies. Y 40 pacientes que si los identificamos a tiempo y evitamos que lleguen con unos estadios más complicados a la atención secundaria de salud, o sea, a los hospitales que se encuentran en las cabeceras provinciales de la provincia, evitamos 40 amputaciones. La importancia ha sido grande porque aquí en nuestro municipio nos contamos con muchos especialistas que hoy en día están aquí. Y los pacientes, como estamos tan distantes de la capital provincial, pueden asistir de esa forma a las consultas, por ejemplo, a la angiología, a la consulta de endocrinología. Y han podido asistir a toda la mayor cantidad de consultas, se han atendido más o menos 85 pacientes en cada consulta. Y se ha identificado tres úlceras de pie diabético en todo lo que se ha atendido de pacientes. Por primera vez en el municipio neopasino se realiza este tipo de jornada, que contó además con la presencia del Máster en Ciencias Osvaldo Reyes, Coordinador Nacional del Programa de Atención al Paciente Diabético. Ariane Arrube, en directo.